Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, entre 2, sí, se pueden ambos, entonces entre 2, ambos se deben de poder, no lo olviden, acá entre 2 es 8 y acá 20, todavía se pueden entre 2, acá entre 2 es 4 y acá 10, todavía se pueden entre 2 y acá queda 2 y acá 5. Acá 2 todavía se puede entre 2, pero 5 ya no, es más, 2 y 5 ya no se dividen al mismo tiempo entre ningún número de abajo, por eso ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá, 2 por 2 es 4 y por 2 sería 8 y esto queda como respuesta.